Se reducen las ganancias a media sesión en el IBEX 35 que sube medio punto porcentual aunque eso sí respeta los 10.400 puntos. El selectivo español ha llegado a subir esta mañana alrededor de un 1% y dentro del IBEX tenemos que destacar lo que hace Banco Popular. Como el IBEX también popular se desinfla ha subido esta mañana alrededor de un 4% y ahora mismo cotiza plano. El consejero delegado del banco ha dicho que en las próximas semanas quieren ofrecer datos concretos sobre el negocio de la entidad. Quieren explicar el modelo de negocio claramente y diferenciar ha dicho entre el negocio de pymes, el verdadero negocio ha señalado del banco y el negocio inmobiliario del que quieren desprenderse. Fuera del IBEX 35 tenemos que hablar de OHL. Se está desplomando, está cayendo un 8% tras confirmarse la noticia de que la Guardia Civil está registrando la sede de la constructora. Fuentes de la constructora han confirmado esta información a Bolsamanía pero al mismo tiempo han negado cualquier tipo de acusación sobre el cobro de comisiones por parte de partidos políticos y es que este registro de la constructora tiene que ver con la operación Lezo, la misma que ayer supuso la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Y dejamos a un lado el ámbito nacional para hablar de política internacional y de las elecciones francesas porque las últimas encuestas traen buenas noticias, ponen a Macron como ganador por delante de Marine Le Pen en la primera vuelta con un apoyo de en torno al 25% y esto es positivo, el CAC 40 sube ahora mismo en torno a un 0,7% después de recuperarse ayer tras las fuertes caídas de antes de ayer, ayer subió en torno a un 0,2%, va aumentando el optimismo de cara a la primera vuelta de las elecciones francesas de este domingo. Así están las cosas a estas horas, movimientos moderados en las bolsas, el IBEX de momento sigue respetando los 10.400.